En la soledad Deseando estar contigo No es casualidad El tiempo ni el camino Que nos preparó Para lo que vivimos Somos como sombras Que bailan a la luz una vela Somos un par de navegantes Creyendo en más que posibilidades Somos como gotas Encontrándose en el mar azul Noche que cambió Lo que el amor pensaba Esto ha sido más De lo que imaginaba Venga lluvia o sol Bailaremos juntos La historia de este amor Fue escrita antes que el mundo Fue escrita antes que el mundo Somos como gotas Encontrándose en el mar azul Uh, oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh Somos como sombras Que bailan a la luz de una vela Somos un parro de navegantes Creyendo en más que posibilidades Somos como notas Encontrarnos en el mar azul